Vamos a ir ahora a conocer otro de esos lugares que solo puede existir en Las Vegas y que les va a volar la cabeza. Área 15 es una especie de locura de universo alternativo con muchos pequeños universos alternativos en su interior. Vamos a arrancar en una de sus principales atracciones, el Omega Mart. Con más de 60 piezas de arte únicas, instalaciones de realidad virtual y muchas historias por descubrir, esta es una verdadera locura. Para mí, la magia de este lugar es que nada es predecible. En cada rincón vas descubriendo algo insólito e inesperado. Nunca había visto algo así en mi vida. No estamos en una tienda más de Estados Unidos, de Las Vegas. Estamos acá en Área 15, Omega Mart. Nada es lo que parece, todo es distinto, todo es raro. Hay puertas y entradas que tenés que ir descubriendo. Parece un típico supermercado, pero tal vez detrás de una heladera buscando una gaseosa te encontrás con otro pasadizo y otro lugar. Y para arriba y para abajo parece que pasan cosas muy raras. Y sobre todo, lo lindo de este lugar es que te podés llevar lo que vos encontrás acá y ves que abajo tenga un precio, vos te lo podés llevar. Lo podés comer, lo podés tomar. Son cosas completamente distintas. Hay una Omega Cola por 6 dólares, por ejemplo. Mirá esto, mirá esto. Esto es una locura. Vamos hablando de que venden unos cereales que tienen gusto a batería, a llaves, a monedas. Oh, dos. Asfalta billetera. En nuestro país están caras las faltas, así que vamos a poner platita. Está bastante bien, ¿o no? Estamos hablando como de la parte de carne. Encontramos como cosas un poquito extrañas. Hay como de golpe todo en gelatina, como si fuese basura en gelatina. Como podés comprarlo. Después tenemos como una torta un poquito de carne. Vemos ahí los ojitos. Muy lindo todo. Unos cerebritos acá. Tenemos el famoso pollo tatuado, que venden acá especialmente. Mirá que lindo. Es un vuelta y vuelta con medio un old school. Me gusta, ¿eh? ¿Quieres una birrita? Ocho, no, 2.99. ¿Más coquita? No, acá no es coquita. Acá es un pasadero, se cree. Acá es una oficina como de los 60, 70. Hay como letras en un idioma que no conocemos. Ahí está Saint Malibatou. Todos 7. Viridian Heights. Es como si fuese un universo paralelo. Todo una realidad paralela. Hacés dos pasos y golpe, te encontrás con esto, que podría ser tranquilamente ese mundo como cibernético dentro de los videojuegos. Están impresionantes. Al mismo tiempo, algo también tóxico. Algo pasó malo. Está todo como medio podrido acá. Cayendo ahí, medio frizado. Como, nada tiene mucho sentido. Hay un alien caminando. Como hay que tocar las secuencias de todos los botones que no tiene como ninguna ayuda ni nada. Lo tenés que salvar al bichito. No. La cagué, ¿eh? La cagué, cero. La cagué, cero. ¿Qué acaba de pasar?